Toronto es una de las ciudades más multiculturales del mundo. Tiene casi 3 millones de habitantes y es la ciudad más grande y poblada de Canadá. Está ubicada en la orilla noroeste del lago Ontario. Es la capital de esta provincia y también es considerada la capital económica del país. Es una ciudad segura con un índice muy bajo de criminalidad. El cuidado del medio ambiente y la calidad de vida hacen que Toronto esté en la lista de las mejores ciudades del mundo para vivir. Toronto tiene un alto coste de vida en comparación de otras ciudades, pero también muchas oportunidades laborales con muy buenos salarios que te permitirán pagar todos tus gastos como estudiante. Dependiendo de la zona, el precio del alquiler puede variar. Cuanto más te alejes del centro, más económico será. Los supermercados no son muy baratos, aunque hay algunos más económicos que otros. El dinero que decidas gastar en la compra mensual dependerá de tus preferencias. Siempre hay algo para todos los presupuestos. El transporte público tiene muy buena conexión entre el metro, tranvía y autobús y el mismo billete sirve para los tres. También podrás moverte por la ciudad en bici y utilizar el servicio de bicicletas públicas. Toronto te ofrece todo el ocio de una gran ciudad. Encontrarás restaurantes de todo tipo, de comida local, internacional, lugares más caros y otros más económicos, cafeterías y mucha vida nocturna. Sabiendo todo esto, te recomendamos que lleves ahorros suficientes para los dos primeros meses hasta que encuentres trabajo. Toronto es una ciudad viva, llena de energía, con muchas actividades y eventos, tiendas, museos y festivales de música. Practicar cualquier tipo de deporte, patinar, correr, ir en bici y sobre todo jugar a voleibol en la playa del lago Ontario son algunas de las actividades que puedes hacer en esta ciudad. También podrás disfrutar de la naturaleza yendo en kayak hasta las islas del lago Ontario, donde encontrarás todo tipo de animales y aves migratorias y, por supuesto, hacer una excursión a las cataratas del Niágara. El clima característico de Toronto es el continental, con veranos templados y húmedos y con inviernos bastante fríos, donde las temperaturas pueden bajar hasta los menos 20 grados centígrados. Pero no hay de qué preocuparse, ya que la ciudad está aclimatada para ello. Durante el invierno hay calles subterráneas y los autobuses siempre llegan puntuales. Si Toronto te ha parecido una ciudad interesante para vivir durante una temporada, mientras estudias un curso de inglés o de formación profesional, no dudes en contactarnos a través de nuestra página web youtubeproject.com y te asesoraremos gratuitamente. ¡Gracias! ¡Gracias!